Capturar, transportar, almacenar y reutilizar el CO2 es la alternativa propuesta por expertos en química para mitigar el cambio climático. Todo este proceso se realiza mediante las llamadas tecnologías CAC, cuya aplicación permitirá estabilizar e incluso reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, a la vez que mejorar la eficiencia energética en la producción industrial. Este grupo de tecnologías, su misión es básicamente el capturar el CO2 que se produce en las grandes instalaciones de combustión, no solamente las plantas de producción eléctrica, sino también las grandes industrias. Y lo que intenta es, una vez capturado el CO2, o bien hacer algo con él, en el caso de los usos, o si no, transportarlo y almacenarlo de manera indefinida en el subsuelo. En una jornada celebrada en la Universitat Politécnica de València, se han dado a conocer los últimos avances en estas tecnologías. En este campo, el Instituto de Tecnología Química está llevando a cabo diferentes proyectos de investigación relacionados con la captura y la utilización del CO2. En la captura, el ITQ está desarrollando membranas que permiten la separación de oxígeno de manera muy eficiente, de modo que la combustión de carbón y de gas natural en procesos industriales produce un gas residual compuesto principalmente por CO2 y agua, listo para su liquefacción y transporte, evitándose su emisión a la atmósfera. En el campo de captura de dióxido de carbono, el ITQ principalmente trabaja en la absorción en ceolitas, que son sólidos nanoporosos o microporosos, que permiten capturar de manera muy selectiva, capturar y separar el CO2, en mezclas de gas natural, metano-CO2. Y es muy importante en los pozos de extracción para la eficiencia energética y para todo el tema técnico. La jornada ha sido organizada por el Instituto de Tecnología Química Centro Mixto de la UPV y el CSIC, y la Plataforma Tecnológica Española del CO2, cuyo presidente asegura que la implantación de estas tecnologías supondría la creación de un nuevo tejido industrial para nuestro país. ¡Gracias!